Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a un video informativo en el Dragonario blog informativo con su amigo y servidor Dracul Dracul, después de una ausencia de dos semanas, ya luego explicaré sobre esas ausencias y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección, podríamos decir tanto en el blog como en el canal, que se titula las travesuras de la guardia nacional en este caso en hoteles de Chiapas esto sucedió el día de ayer, su autor es Isain Mandujano, esto se extrajo de proceso y se redifunde en el Dragonario aquí pueden ver a un miembro de la guardia nacional vamos con la información empresarios hoteleros de Tuxla, San Cristóbal, de las Casas y Tapachula, se quejaron que hombres armados acompañados de policías estatales, federales y miembros de la guardia nacional, han empezado operativos en sus inmuebles asustando a los huéspedes y robando sus objetos personales empresarios que omitieron sus nombres por temor a represalias señalaron que los operativos se han realizado en Tuxla Tapachula, Tapachula y San Cristóbal de las Casas y que no se descarta que esto se hagan también en hoteles de Palenque, Comitán y otros municipios que forman parte del corredor migratorio indicaron que sin orden judicial alguna los elementos civiles y uniformados se han presentado de forma arbitraria primero en un convoy policiaco militar para luego intimidar a empleados y huéspedes y exigir revisar las listas de registro y se meten hasta las habitaciones para buscar migrantes y presuntos terroristas no bueno los empresarios señalaron que sin identificarse los elementos civiles y uniformados han cateado hoteles, revisado las pertenencias de sus huéspedes y cuando el operativo termina se percatan que les hacen falta muchos de sus objetos personales ante esta situación reportaron los incidentes a la asociación mexicana de hoteles y moteles sección Chiapas para que intercedan y pidan a las autoridades locales y federales esclarecer un protocolo apegado a derecho que no viole los derechos humanos y eso que dijeron que no iban a violar los derechos humanos de todos y cada uno de los empleados y los huéspedes señalaron que si bien en Chiapas el turismo ha venido a pique con estos operativos policíacos terminarán por hundir el sector empresarial dedicado a la promoción de los lugares turísticos de la entidad o sea señores uniformados que no los ayuden si ustedes creían damas y caballeros que la guardia nacional se iba a comportar como se debiera pues que ilusos lo traen en el ADN por qué porque la guardia nacional es una licuadora compuesta de marinos soldados y policía federal si no hubo depuración si no hubo controles de confianza al integrar esta guardia nacional creen que se iban a comportar bien ahí se lo dejo a su criterio hay lo de terroristas en México no es necesario que haya terroristas con los cárteles es más que suficiente bueno no hay espacio para terroristas aquí en México ni se necesitan sin más nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches gracias